El otro es más pequeñito, sí. Bueno, no sé, ¿eh? O sea, bueno, sí, el otro es original, tío, pero tienes un rollo muy, muy, muy personal. A mí no es el que más me mola, hay otros que me molan más. Por ejemplo, para mí me gusta mucho Nick Bass, para mí es el... Me gusta incluso más que Marty, tío, ¿sabes? Porque Marty mola porque es original, ¿sabes? Para mí es el primero que está haciendo toda la movida esta. Y luego ya ves a Evaristo y son pasos de Marty, pero todo clac, clac, y ya con el rollo este que tiene él, ¿no? Muy personal. Pero Marty es como pionero, tío, en toda la movida. Y Nick Bass me mola por el rollo de bailarín que tiene. O sea, es muy, muy bailarín, muy perfecto, tío. Hay coreografías de este pavo. O sea... Pero esta peña lleva bailando toda la vida, o sea, llevan toda la vida. Estos han hecho toda la evolución del New Style de Hip Hop ahí. Muy bien, camiseta de Joker. Pues tío, estás nacido, has nacido para bailar. Así que no solo esto, ¿eh? Yo creo que puedes bailar muchas cosas. Si en tres años haces lo que haces con esto, el tiempo que estés aquí... Bueno, me dijeron que tenía cuerpo para hacer popping. Hombre, si te damos un montón de bien. O sea, me aburro un poco. ¿Te aburre? No te mola. Un poquillo. ¿Prefieres incorporarlo al New Style? Prefiero meterlo en el New Style. Por eso, cuando vi el estilo de Xenobaristo me abrió como la mente, ¿sabes? Dije, guau. Claro, porque hace un poco de sí, es el rollo de popping ahí raro bailando. El tema de slow motion y todo eso. Sí, 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 es el slow motion. Increíble. ¡Cómo mola, tío! ¡Tres años bailando, tío! ¡Tres años bailando, vámonos! ¡Tres años bailando! ¡Una cargada! Pues, hacerlo una vez más y os vais. Y nada, muy bien. Métele caña en todos los estilos, ¿sabes? Porque cuando vengas aquí conmigo te va a resultar, ¿sabes? Te... Pim, pam, pum, pam. Disfruto con esto porque es lo que José me da. Claro, se te da muy bien. Entonces, tienes un nivel muy alto y guay, guay. Lo pillas todo perfecto, tal. Pero en los otros estilos metele caña también porque lo que tienes que hacer ahora es sorprender también el lírico y todo esto. Oye, el lírico, lo voy a pasar mal. Te va a venir muy bien también para bailar para tu estilo. Porque esto de que dicen que es base, base, es base, es base. O sea, es para hacer los movimientos más amplios, para no bailar tan en un... ¿sabes? Sino para estirar todos los movimientos más. Y el tema de la expresión, eso es lo que tienes que trabajar al máximo. Para hacer un top-top, lo de la expresión. Si tú, ya te lo digo, si consigues igualar lo que haces con tu cuerpo, hacerlo con tu cara, tío... Es diferente. Te pongo un billete de avión solo de ida. Cuando hago freestyle también lo noto porque me siento más seguro. Entonces, no me cuesta lo de la cara. Y cuando estás haciendo una coreografía. No me cuesta. Cuando hago una coreo, me estoy más pendiente de otras cosas que no de mi cara. Pero te pasará, por ejemplo, con coreos de otras personas. Pero cuando haces una coreografía tuya, ¿no? No, cuando haces una coreografía tuya, no. Claro, cuando haces una coreografía tuya, no, porque la tienes clarísima. Entonces, eso es falta también de mucha toma de clases. Sí, es cuestión de machacar eso, de tomar clases y memoria, memoria, memoria. Y pendiente de lo de la cara. O sea, yo creo que tu estancia aquí te tiene que servir para abrirte a otros estilos, ¿sabes? Y para tener el tema de la expresión bien claro. Y entonces yo ya te doy el billete y te vas y me vuelves. Claro, tío. Bueno, vamos a ver una vez más. La última. Y otra cosa que te falta, Sergi, también te lo voy a decir, de buen rollo, es... Gracias. Gracias.